Hola, soy Giuseppe. Estoy en los estudios de MusicHolic para mostraros en exclusiva el nuevo acordeón FISA Suprema de Cork. El nuevo FISA Suprema es un acordeón muy especial que combina la construcción tradicional que todos conocemos y amamos con la última tecnología digital para ofrecer una experiencia musical realmente única. En este vídeo veremos todas las características del FISA Suprema, veremos cómo responde al instrumento a la interpretación, cómo podemos escoger entre todos los acordeones disponibles y por supuesto cómo podemos expandir el sonido para incluir timbres de órgano, de orquestra, de percusión e incluso muestras externas. El FISA Suprema ha sido desarrollado por Cork en colaboración con su equipo de Italia y está diseñado con una gran atención al detalle para que todos los acordeonistas se sientan cómodos en todo momento. Está disponible en dos versiones, con el teclado de piano y con el teclado de botones. Ambos cuentan con 120 bajos. Los dos tipos de teclado para la mano derecha son sensibles a la pulsación, con hacer touch directo en la versión de piano y hacer touch a través del contador master en la de botones. La sección de bajos de 120 botones es también sensible a la pulsación y nos ofrece tanto la configuración estándar de bajos y acordes como en la de bajos libres. El FISA es algo más compacto que los acordeones acústicos de 120 bajos y sobre todo es mucho más ligero, con un peso de 10,3 kilos en la versión de botones y 10,6 kilos en la versión de teclado. El instrumento incorpora un sistema de altavoces vía amplificado de alta calidad con un sonido muy natural y una potencia total de 112 vatios. Como veis hay muchos botones de acceso directo en las funciones más importantes, pero además en la parte superior hay una pantalla LCD de 2,4 pulgadas en color que nos permitirá acceder al resto de menús y parámetros disponibles. La batería integrada nos ofrece más de 9 horas de autonomía y permite recargar mientras tocas. En cuanto a la conectividad cuenta con salidas de audio, salidas de auriculares, puerto MIDI, dos puertos USB y entrada de audio inalámbrica vía Bluetooth. Por último, el FISA Suprema se entrega con un adaptador de corriente, batería recargable, botones de referencia intercambiables para los bajos y los agudos, correas, paño de limpieza, funda de transporte alcolchada y una banda elástica para la batería. Si lo comparamos con un acordeón acústico, la primera ventaja que encontramos en el FISA es la ligereza del instrumento y la falta de mantenimiento. Al ser un sistema digital no es necesario ajustar ninguna parte, ni por supuesto afinar o sustituir las lengüetas y aquí es donde encontramos su principal ventaja, la posibilidad de cambiar digitalmente el sonido, la configuración de las lengüetas o dicho de otra manera, la posibilidad de cambiar de acordeón. El módulo digital del FISA cuenta con 45 modelos de acordeón de todo el mundo, incluyendo acordeones alpinos, italianos, franceses, alemanes, mexicanos, bandoneón, concertina y muchos más. Podemos escoger también si queremos casoto o no, ajustar el nivel y tipo de ruidos mecánicos e incluso definir la edad de nuestro acordeón. Aparte de los sonidos de acordeón, el FISA cuenta con un banco de sonidos con cinco tipos de órgano modelados, dos bancos de sonidos adicionales con todo tipo de timbres de orquesta y una completa sección de sonidos de percusión. Para reproducir todos estos sonidos, el módulo interno del FISA Suprema ofrece una polifonía total de 720 voces y podemos organizarlos en escenas programables por el usuario, contando con 100 bancos de seis escenas cada uno. Además, como es digital, puedes escucharla a través de sus altavoces, conectarla directamente a un equipo de audio o practicar en silencio gracias a su salida de auriculares. Una de las características más impresionantes del FISA Suprema es su respuesta natural gracias a la tecnología que Cork ha aplicado en el fuelle. El sistema ajusta el sonido al movimiento y a la presión, capturando con mucha fidelidad cualquier matiz, ofreciendo un rango dinámico que nos permite cambiar rápidamente entre los pasajes delicados o secciones más potentes. Otro de los aspectos que más llama la atención es el realismo que consigue el FISA Suprema al simular el comportamiento o la respuesta de un acordeón acústico. La tecnología desarrollada por Cork consigue reproducir efectos como las variaciones en la afinación de las lengüetas con la presión del fuelle e incluso los ruidos mecánicos que le dan ese carácter único al acordeón. Vamos a escuchar algunos sonidos para comprobar esto. Un primer ejemplo sería la diferencia de tiempo de inicio entre las diferentes lengüetas cuando están sonando todas a la vez. En un acordeón acústico las lengüetas más graves empiezan a sonar más tarde que las agudas y en eso es lo que pasa también en el FISA Suprema. Otra característica acústica en los acordeones es la diferencia del sonido cuando abrimos o cerramos el fuelle que también está simulada. También se imita el efecto bending, que es la desafinación de las lengüetas en función de la intensidad con la que tocamos. Y el tiempo de ataque diferente a cada lecueta. También se han reproducido diferentes ruidos mecánicos, como el gruñido o ruido que oímos tras al tocar una nota muy fuerte. Y por supuesto, todos los ruidos mecánicos de las teclas. Uno de los sonidos más apreciados por los aficionados del acordeón es el muset. Este sonido se consigue mediante una desafinación aplicada de forma diferente a cada lengüeta. Normalmente los sistemas digitales imitan este efecto doblando el sonido y desafinando ligeramente todas las notas del sonido doblado. Pero en el Fiesta Suprema, Cork ha creado una matriz de desafinación que se comporta de manera natural como un acordeón acústico. Otra de las características muy buscadas en los acordeones es el casoto. Se trata de una cámara tonal interna que solo se encuentra en los acordeones de alta gama y que ofrece un sonido más suave y habillotado. Este es el efecto casoto incluido en el Fiesta Suprema. Esta es una característica completamente única del Fiesta Suprema y es que podemos escoger el estado de envejecimiento en el que se encuentra cada uno de los acordeones incluidos mediante el parámetro Eijing. Explorar todos los acordeones incluidos en el Fiesta Suprema es muy sencillo. Gracias al Easy Mode. Este sistema está desarrollado pensando en los intérpretes de acordeón tradicional o acústico. Este modo disponemos de 45 tipos de acordeón diferentes, cada uno con 14 registros en la mano derecha, 7 registros de bajo estándar Stradela y 7 registros de bajo libre. Para cambiar de acordeón tan solo hay que buscarlo con estos botones sin necesidad de ningún ajuste adicional. Gracias. 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 Para ser un instrumento digital, el Fiesta Suprema no se limita a los sonidos de acordeón, sino que aprovecha la tecnología de cork para simular a otras familias de instrumentos como el órgano, el sintetizador o sonidos orquestrales. Gracias. 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 Además, en el modo Advanced, hallaremos los sonidos Hyper Real Sound Cluster y Hyper Real Darm Cluster. Estos bloques de sonidos han sido creados como sonidos de acompañamiento para la sección de los bajos. Voy a mostraros a uno de estos ejemplos. Como habéis visto, hace un momento, para pasar de una escena a otra hemos usado el controlador Master Bar, pero el Fiesta Suprema nos ofrece otras opciones de control muy interesantes. En este ejemplo, usamos el Master Bar como interruptor para pasar del registro normal al registro Master. También podemos usar el Master Bar como controlador, por ejemplo, para el Pitch Bend de este sonido. En la versión con teclado de piano, podemos usar el After Touch para añadir una modulación extra presionando las teclas tras haberlas tocado. Los tres interruptores de barbilla pueden también asignarse cualquier parámetro o usarse para cambiar de sonido. Y también podemos usar estos cuatro botones en los bajos para seleccionar otros sonidos. En la parte superior de la sección de bajos hallaremos un controlador tipo Ribbon que podemos asignar a diferentes parámetros. Aquí lo estamos usando también para el Pitch Bend. La Fiesta Suprema está equipada con un acelerómetro o sensor de giro que funciona en dos ejes, del centro hacia adelante y del centro hacia la derecha. Igual que los otros controladores, podemos asignar el acelerómetro a cualquier parámetro del acordeón. En el panel frontal encontramos los controladores o knobs para los efectos. Estos controles nos permiten variar la cantidad de cada bloque de efectos de una manera muy rápida. Otro ejemplo interesante de control es la posibilidad de desactivar el fuelle y tocar el acordeón con la intensidad del teclado o simplemente sin sensibilidad. Como podemos ajustar este parámetro por partes, es posible combinar partes dinámicas con otras partes más estáticas. A través del puerto USB del Fiesta Suprema, podemos cargar una canción en formato MP3 o AIF y usarla como base de acompañamiento para tocar encima. Pero también podemos usar un archivo de audio MP3 o AIF para usarlo como efecto durante nuestra interpretación, disparándolo desde cualquier controlador como el Master Bar. Como veis, el Fiesta Suprema es un acordeón realmente único, que aumenta de forma considerable las posibilidades del acordeón electrónico gracias a la tecnología de Korg. Esperamos que os haya gustado el vídeo. No dudéis en dejaros vuestras opiniones o cualquier consulta que tengáis sobre el Fiesta Suprema en los comentarios. Ah, y no olvidéis suscribiros en el canal y darle a la campanita para que os avisemos cuando publiquemos un nuevo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!